de mi llorona llorona de azul celeste y aunque la vida me cueste llorona no dejaré de quererte no dejaré de quererte no dejaré de quererte no es el cielo más alto llorona a ver si de mí me estaba como el vino era tierno llorona al verme llorar lloraba la pena y la que no es pena llorona todo es pena para mí la pena y la que no es pena llorona todo es pena para mí ayer lloraba por verte llorona hoy lloro porque te vi ayer lloraba por verte llorona hoy lloro porque te vi llorona todo es pena para mí llorona todo es pena para mí Solitaria camina en la viquina La gente se pone a durar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Tanera preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Pasa luciendo su real no es cristal Pasa camina en los días sin verlos jamás La viquina tiene pena y dolor La viquina no conoce el amor Tanera preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya me lo se fue Dicen que pasa la noche llorando por él Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Me es todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy alivinando de que sigo aguando Y así estoy segurando Que me vuelvo un poco loco Yo no me traes un poco loco Y así estoy segurando Y así estoy segurando Que me vuelve un poco loco Tú loco, tú vete que despegar, tú siempre volibleas con mi cabeza juega, todo es un mundo. Recuérdame, hoy me tengo de mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca te tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que mirar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, te llevo en su triste cuanto trajo a la palabra. Hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame. Te dirás que es raro lo que me pasó. Parece que anoche encontré mis sueños. Las palabras que rigen se volvieron canción, versos que tuyo son y el recuerdo nos dio. Una melodía bella que el alma tocó, con el ritmo que vibra en nuestro interior. Amor verdadero nos une por siempre, en el ángel de mi corazón. Amor verdadero nos une por siempre, en el ángel de mi corazón. Amor. Amor. Gracias.